Talía presumió de tener nuevo esposo, joven y muy guapo. Tomamos un avión que nos llevó hasta Nueva York para ver de quién y qué se trataba. El hombre en cuestión, Ricky Martin, y todo por los niños. Esta, la exclusiva. Con Talía, que es una de tus queridas, ¿no? Totalmente. Siempre la pasamos bien, aunque grabamos en diferentes estudios, en diferentes momentos. Sabes que siempre en la promoción nos reímos muchísimo y es parte de esto. Ellos dan voz a los villanazos de la nueva película, el matrimonio Overkill. Ricky es herm, Overkill. Wow, estas criaturas están entusiasmadas. Ay, los tranquilizaré con un cuento para dormir. Ser hermano de la historia a Ricky le fascina. Villano, y eso me encanta, porque ya puedes jugar un poquito con otras emociones con las cuales nunca he jugado en el pasado. Pero es fascinante. Un trabajo divertido, pero que se realiza con toda seriedad. Honestamente, es agotador. La pasas muy bien, porque cuando ves el resultado final, que ves la magia del dibujo animado con tu voz, cuando el dibujo animado toma vida con tu voz, es magia. ¿Y usted es algún talento malévolo? Pero, lo, 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 ¿eh? Eso no es malévolo ni es talento. No es la primera vez que Ricky Martin es parte del mundo del doblaje, pero sí la primera que lo hace después de haberse convertido en papá. Un plus muy, muy sentimental, ¿no? Tú me conoces muy bien y tú sabes que a mí me gustan los retos. Y esta película, pues, para mí es un reto, porque dentro de una, dentro, no es algo que hacemos todos los días, como te he dicho. Pero definitivamente esto de ser padre ayuda un poco. Los Minions, uno de los estrenos más esperados del verano. Desde Nueva York, Televisa Espectáculos, Diony González, enviado especial.